... Largaron el premio Sarmipil, segundo turno. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la garantía del 1, estira medio cuerpo de ventaja sobre el 13, 9, abierto el número 10, que va decididamente en busca de la vanguardia, lo viene empardando, ya pasa a comandar, desde el fondo viene corriendo el 12, van en busca llave la señal, indicatoría de los 700 metros, luchan cabeza a cabeza el 3 con el 10, por dentro lo viene haciendo el 1, este viene presa yendo el 12, a varios cuerpos viene corriendo el 9, el mitad de codo continúa la lucha, la garantía abierta el 10, saca pescuezo de ventaja sobre el 13, el 1, arraiza su carga por el centro de la pista el 12, más atrás el 9, el 4 y el 11, freita los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen estos instantes, luchan cabeza a cabeza abierta, domina el 12, saca pescuezo de ventaja sobre el número 1, a la tercera ubicación viene corriendo el 4, abierto el 10, por dentro el 9, últimos 200 metros para disco, afianzado la garantía, el 12 tira, 4 cuerpos de ventaja sobre el 9, el 4 y el número 1, último 100 metros para disco, corre fácil el hanguar, el 12 varios cuerpos de ventaja sobre el 4, pocos metros para disco, se va a imponer el 12, varios cuerpos de ventaja sobre el 4, el 11, el 9, la quinta ubicación para el 10, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.